Estaba peleando con una vieja, no sé quién era, la verdad, que dijo que José Torres no le había hecho caso porque le faltaban tres dientes. No, pues le les faltan los dientes y todas las dentaduras a las pinches viejas. Gracias, Beto. El nuevo ídolo de México, no mames. Ya no hables de él, nomás le das fama. Exactamente, Alejandro, pero es lo que las penderregas no entienden. Dicen que nosotros tragamos de él. No, él traga de nosotros porque el día, sí, los están silenciando, nomás los que están muy groseros. Gracias a nosotros lo conoce la gente porque nosotros, gracias, Eric, nosotros hablamos de la mierda esa, nosotros subimos sus videos, nosotros eso. Entonces, gracias a nosotros, esa mierda es famosa y esa mierda traga de nosotros porque si no, no tendría tantas visitas. El rey del mitote. ¡A huevo, Alexander! Dice Alex, no bloqueen a los pendejos ardidos, déjenlos. Sí, nada más los están moteando los moderadores, a menos, a menos que estén muy groseros. Va a llenar el Estadio Azteca pero de piojos. ¡Hijo de la chingada! Usted es buena para la casa de los famosos como la Wendy. ¡Ay, no! A ver, ¿qué? Él mismo ha dicho que tiene lo que tiene porque... ¡Ahí está! ¡Claro! Por eso tiene que hablar de mí, porque me tiene que agradecer que gracias a mí conocen a ese pendejo. Pero bueno, déjenme decirles que el día que se metió a la junta, para empezar, no entro a la junta de promotores ni a la cena de gala y que andan hablando mierda, que yo me metí por la cocina y me asalté y luego entré por el techo y con una cuerda, que como tortuga ninja. No se dieron cuenta que les dije, mira, aquí está mi pulsera. Esa es la pulsera que te dan cuando pagas el boleto. Así que no anden despotricando mamadas, no sean pendejas. No entré como ninja, no. Entré por la puerta grande donde estaban los de seguridad. Y si no traías la pulserita, no podías entrar. ¡Hola, Edith, amiga! ¿Cómo estás? Te mando un besote, sabes que se te quiere mucho. Y también dile a tu papá que le mando un beso y un abrazo y que lo quiero mucho, 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 mucho. A ver. Ahí está, Edith. Ella no me va a dejar mentir. Gracias, Javier. Sí, me equivoco, Javier. Como ahora sí les pido una disculpa por los videos que subí ayer, pero las fuentes que a mí me lo dicen se equivocaron. Entonces, pues, les pido una disculpa, pero vamos a tratar de arreglarlo. Este, bueno, déjenme decirles que no entro ni a la cena de gala. Ni entró a la junta de promotores. Entró a la barra, escondido como rata, que todo mundo lo cubriera para que no lo detectaran las cámaras. Y lo sacaron. Pero, déjenme decirles algo. Hay un video que está circulando donde él lo dice. Es que yo no puedo entrar. Miren cómo estoy temblando, pero yo quería estar aquí. Entonces, ahí está la prueba. Eso sí no es mentira. Que él no puede entrar. Ni va a volver a entrar. Así vaya quien vaya. Eso sí ya lo dijeron. Ese cabrón no vuelve a entrar. Eso sí, ya lo dijeron. Y eso sí lo sé. De, de... Se fue a lamberle las botas a Firme. Pero, por supuesto. Le anda lamiendo el culo a todo mundo. No dudes que ha de haber pagado para poder entrar a donde estaba Firme. Y luego tratando de buscarle espleto a los muchachos de Furia de Arranque. Allá adentro. O sea, es corriente el güey. Es corriente. Dice Silvia Cruzillo. Mira ese video. Sí, o sea, no estoy mintiendo. El güey dice, no puedo estar aquí. Pero mira, estoy temblando. Estoy bien nervioso. Pero yo quería estar aquí. Pues es la última vez. Yo creo que vas a estar ahí, cabrón. Porque ahora sí se van a poner más duros. No lo quieren ahí. Así haya firmado con Firme 20 mil videos, colaboraciones, duetos, CDs, álbum completo. No va a volver a entrar. Y eso sí se los digo. No lo dije yo. Porque yo, como les he dicho, yo no soy nadie. Yo no manejo ahí. Yo no doy orden. Yo no soy nadie. Pero la persona que me lo dijo, sí es mucho ahí. Así que, bueno. Ay, sí, cambié a mí también de la patada. Los agarró borrachos. Pues deja que los haya agarrado borrachos. Los agarró lamiéndoles el culo para entrar. Porque ya sabemos que el güey es bastante hipócrita. Pero espérense. No le damos. Ay, comadre, gracias. No le doy mucho para que empiece a despotricar. De Firme, de Edwin. Uy, lo conocemos. Todo el mundo. Yo les dije. No tarda mucho en pelearse con Pepe Garza. Entonces, eso es abrir el hocico. Abrir el hocico. Abrir el hocico. Abrir el hocico. Eso es lo único que él hace. Y cuando se enoja, empieza a despotricar. Pero con los promotores se equivocó. No lo quieren. Definitivamente no lo quieren. Del bar lo sacaron. Lo sacó seguridad cuando vio que estaba ahí. De gracias a Dios que no lo arrestaron. Porque él no puede estar ahí. Y para entrar a la suite que rentó firme. Se metió como las ratas por atrás. Seguido de mucha gente. Casi, casi yo creo que iba así escondido. Para que las cámaras no lo viera. Pero si no, no hubiera podido entrar. ¿Qué estaba haciendo afuera como perrito? Estaba como perro de carnicería. ¿Sí saben cómo estaban los perros de carnicería? ¿Sí saben cómo estaban los perros de carnicería?